¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro resumen Verizon, una temporada que comenzó con las expectativas de llegar al Super Bowl, termina de la peor manera posible, con tres derrotas consecutivas y la eliminación en el último día. Sí, Clemson, todo el mundo quería criticar a Marco Sánchez, pero de hecho, este esfuerzo es colectivo. Primeramente, la línea ofensiva, estamos jugando lesionados para la mayoría de estos partidos. Segundo, la defensa va envejeciendo. Últimamente, los receptores no fueron tan explosivos como lo esperábamos. Oscar, de verdad que fue un colapso colectivo. Los últimos dos minutos del partido con Miami resumieron los problemas fundamentales de los Jets, la falta de compañerismo y compromiso por algunas de las estrellas. Sentaron a Antonio Holmes y la ausencia de unidad fue lo que finalmente hundió a los Jets. Sí, bueno, Antonio Holmes estaba frustrado y tal vez sea porque en más de 90 partidos Clemson, Antonio Holmes no recuperó una recepción. Y tal vez estas frustraciones tienen que ver con el rendimiento de Marco Sánchez, que no ha mejorado en algunas categorías importantísimas para un quarterback en la NFL. Las intercepciones le subieron este año a 18. Tuvo 8 fumbles este año. Y sí, tal vez tiene que ver con los sacks. Lo capturaron 39 veces este año. Clemson, hay mucho que mejorar para Sánchez. Pero te diría que por otro lado, Marco Sánchez sí mejoró. Marcó 26 tiros anotadores, igualando la marca para el segundo mayor número en la historia del club. Anotó 6 tazas por tierra para 32 anotaciones totales. Uno de los mejores rendimientos ofensivos en la historia de los Jets. Pero Oscar, ¿no crees tú también que Marco jugó asustado en el último mes? ¿Es asustado? Yo creo, en mi opinión, tal vez atribuido a la lesión que sufrió en el brazo derecho. Clemson, en los últimos tres partidos lanzó 7 intercepciones. Lo capturaron 11 veces. La ofensiva solo anotó 50 puntos totales. Creo que el hombro derecho o el brazo derecho está lesionado y le afectó bastante, especialmente la puntería. Creo que lo que más le duele al técnico Rex Ryan es que su defensa nunca se creció en los momentos de la verdad. Podemos decir que los Jets perdieron la temporada en dos series en las que nadie hizo una jugada grande. La última de los Broncos, cuando Tim Tebow se robó el show, y la de los Dolphins, el domingo en el cuarto tiempo, cuando se fueron al frente con una marcha histórica de 21 jugadas, 94 yardas y 12 minutos 29 segundos de posesión. Sí, esa fue la de la que se venció este año Clemson, pero la defensa no jugó tan bien. No hay que olvidar que el grupo de los linebackers es el grupo más viejo de este equipo, un promedio de más de 30 años de edad para todos los starters. Número dos, las lesiones en safety. Jim Leonard se perdió el segundo año consecutivo, Eric Smith va a tener su rugía en este verano, y últimamente sabemos que Rodney Poole también perdió algunos partidos. En fin, Clemson, la defensa tuvo bastantes problemas cubriendo tight ends este año. Cuatro partidos para tight ends con más de 100 yardas. De hecho, tuvieron 10 partidos donde los tight ends consiguieron un promedio de 10 yardas o más por recepción. Será una primavera interesante para el gerente Mike Tunnaman y Ryan, quienes tienen que llenar huecos y reconstruir la química dentro del vestuario. Además, tomar decisiones fuertes sobre homes y veteranos como la Daniel Tomlinson y Bart Scott. Sí, hubieron muchas críticas este año con respecto a los esquemas. Regresará Brian Schottenheimer, Bill Callahan, el coach de los linemen, no tiene contrato. ¿Qué ocurrirá con los linebackers? Últimamente el draft, ahí es donde se encuentra nuevo talento. Y para estar al tanto con los Jets durante la primavera y el verano, recuerden, conéctense a newyorkjets.com diagonal español. De parte de Oscar, les habla Clemson, agradeciendo su sintonía y compañía a lo largo de esta temporada 2011. Y nos vemos muy pronto.